El subsuelo invertido Escrito por Estrella López Millán Capítulo 1 Hace mucho tiempo, monstruos y humanos vivían en paz, pero de repente, los monstruos comenzaron a temer a los humanos. Un día, todos desaparecieron sin dejar rastro. Al pasar cientos de años, algunos humanos empezaron a decir que han estado viviendo en el subsuelo, pero no es agradable. Al escuchar eso, Char y sus amigos fueron a investigar el monte Eibut, para ver si había una de esas entradas mágicas, y así atraer turistas además de presumir su gran hazaña. Aunque los adultos les dijeron que era absurdo buscar monstruos en estos tiempos, ellos creían fuertemente en las viejas leyendas, así que buscaron sección por sección. Cuando por fin encontraron una cueva, al ver que la cueva era mucho más grande y que llevaba a un lugar bastante profundo, fue tal la emoción que Char tropieza con una raíz cayendo a ese lugar sin que sus amigos pudieran ayudarla. Char pudo sentir la velocidad de la caída, lo profundo del lugar. Al darse un fuerte golpe, se desmayó. Ella creyó que era su fin, pero al despertar, se vio rodeada de hermosas flores, amarillas, azules, rojas. Era un jardín realmente impresionante. Al contemplar de dónde vino, supo que no había manera de regresar a casa, comenzando a llorar. ¿No estás triste? ¿Eh? La voz provenía de una extraña criatura que parecía un pequeño púdol banco con un suéter morado, y lo que parecía su cabello era de color rojo oscuro. ¡Hi! ¡Mi nombre es Timmy! ¿Eres un humano? Es que no había visto a ninguno, pero mi instinto me dice que sí lo eres. ¿Mi instinto tiene razón? Sí, soy un humano. ¡Linda suéter verde! Timmy no usa pantalones, pero si usara, no serían de color café. ¿Sabes dónde estoy? Bueno, estás en el subsuelo, donde vivimos los monstruos. ¡Te va a encantar vivir aquí un tiempo! No lo creo. Créeme, en la superficie de especie pelea y destruyes sin sentido. Estos tienen tiempo para que se extiendan. Timmy lo sabe muy bien, ya que me he estado alimentando de esa energía maligna, lo cual me ha hecho bastante fuerte. Pero aún no es suficiente para que me respeten. Timmy comenzó a cambiar a una forma grotesca, grande y temible, diciendo en profunda voz, ¡Necesito un humano mal ejemplar! ¿Serás tú? Finalmente, desapareció en las sombras. Esto será muy divertido. Chara se levantó inmediatamente. Sin importar lo que vería enfrente, era mejor que en ese lugar con esa extraña criatura. Corrió tan rápido que se cansó volviendo a tropezar. ¿Estás bien? Chara vio una especie de pata que le ofrecía ayuda, para luego notar que se trataba de un conejo con cuerpo de mujer, con camisa y falda. Era realmente linda. Oh, estrellas, estás muy asustado. Tranquilo, estás a salvo conmigo. No te había visto nunca. ¿Vienes de turista de Hotland? ¿Cómo te llamas? Chara. Perdona, ¿eres chico o chica? Soy una niña. Tengo 13 años. Me fascina el chocolate. Mi pelo es ondulado natural. Mis ojos son café oscuros. No conozco a nadie de por aquí y no sé qué hacer. Oh, pequeña. Descuida. Te llevaré afuera de las ruinas. Un guardia real sabrá cómo ayudarte a la perfección. Yo misma te acompañaría, pero... Debo cuidar a mi pequeño hermanito. Sin decir más, la conejita le tomó de la mano y la llevó lo más rápido que pudo al lugar que había mencionado. En el trayecto, notó a extraños pájaros, pequeñas cabezas con sombreros de hielo y una especie de venado quien las detuvo. Hola, linda. ¿Por qué la prisa? Otro niño perdido. Oh, vaya. Parece que es una moda que los niños se pierdan. ¿También escapó de casa? A diferencia de Monster Kid, ella nada más se perdió. Por cierto, ¿lo ha visto? Sí, hace rato vino a darme un pequeño espectáculo. Pero ya sabes, le falta práctica. Traté de convencerle que regresara con sus padres, pero se rehusó. Debe andar ensayando por ahí. Si tan solo supiéramos de dónde viene. Los guardias reales no pueden hacer nada al respecto. Según el príncipe Asiel, debe aprender las consecuencias de sus actos. Es un pequeño. ¿Cómo va a aprender así? Oh, estrellas. Tenemos que irnos. Hasta luego y suerte. Cuando llegaron al final de las ruinas, Chara vio lo más espectacular del mundo. ¡Nieve! Y estaba por todas partes. Entonces la conejita dijo. Pequeña, quédate aquí un momento. Un guardia real vendrá por ti pronto. Mientras, te dejo un par de zanahorias, zumo de zanahoria y pastel de canela con pasitas. No me molestará si la compartes con los froggett que luego pasan por aquí. Nos vemos. Bueno, sí, tengo un poco de hambre. Chara comenzó a comer una zanahoria. Se tomó todo el zumo y un pedazo de pastel. Lo demás lo guardó. Se sintió como nueva. En eso llega un grupo de ranas. Deberían ser los que la conejita mencionó y una dice. ¡Es un humano! ¡Bribit! ¡Bribit! ¡Juguemos al astral! ¡Bribit! ¡Bribit! ¿Quieres jugar, humano? ¡Bribit! ¡Bribit! Ajá. Chara asienta haciendo felices al grupo. Chara jugó un buen rato con ellas. Notando que el guardia real aún no venía, los froggett empezaron a preguntar cosas de su vida. ¿Hay parques de diversiones en la superficie? ¿Todos los humanos son de tu estatura? ¿Tienes novio? Ah, sí, no, y definitivamente no. Ahora voy yo. ¿Cómo saben que soy un humano? Los otros no me dijeron nada sobre eso. Ah, a algunos simplemente no les interesa el aspecto que tengas. Te tratan igual. ¡Bribit! ¡Bribit! Otros simplemente quieren saber de la superficie y obvio que saben cómo son los humanos. ¡Más o menos! ¡Bribit! ¡Bribit! Caen muchos humanos en diferentes lugares, pero enseguida se van al castillo y ya no regresan. ¡Bribit! ¡Bribit! Es una lástima. ¡Bribit! ¡Bribit! Entonces, ¿puedo regresar a casa? Por supuesto. ¡Bribit! ¡Bribit! Pero mientras, diviértete. ¡Bribit! ¿Quieres venir a cenar con nosotras? Ya se hace tarde. ¡Bribit! ¡Bribit! ¡Hay mucha comida deliciosa hecha de insectos! ¡Para insectos! ¡Para insectos! ¡Bribit! ¡Bribit! Ah, me gustaría, pero... Debo esperar a un guardia real. Y... ¿Quieres ser un muñeco de nieve? Está bien. ¡Bribit! ¡Bribit! Gracias por jugar con nosotras, ¡Bribit! ¡Bribit! Esperamos volver a verte. ¡Bribit! ¡Bribit! Chara se despidió amablemente de ellos. Caminó un poco para ver dónde podía ser un gran muñeco de nieve. Debía ser perfecto. Es una oportunidad única. Jamás creí conocer la nieve y mucho menos jugar con ella. En eso aparece otro monstruo. Esta vez se trataba de un sonriente esqueleto quien se acercó amablemente y le dijo. ¡Hola humano! ¡Me llamo Sans! ¡Sans el esqueleto! Soy un guardia real. Espero no me hayas esperado mucho. ¡Sans el esqueleto! 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 Gracias.